¿Qué es el presidente de Colombia? El primero de los cuales va a ser el ministerio de la presidencia, puesto que no existía en Colombia porque allá existe un secretario general de la presidencia, como aquí en Estados Unidos en la Casa Blanca existe lo que se llama el chief of staff, o sea el jefe de gabinete en el gobierno norteamericano. Pero además varias veces mencionó Santos que el asesor de toda esta reforma a la presidencia colombiana es Tony Blair, el ex primer ministro británico. Tony Blair fue jefe del gobierno en el Reino Unido entre 1997 y el 2007, ganó las elecciones con la mayor votación que alguien del partido laborista había obtenido hasta ese entonces, fue un hombre muy carismático, un gran orador. Pero con el paso del tiempo ha cambiado la imagen que el Reino Unido tiene de Tony Blair. Hay varios artículos, hay un artículo en el periódico The Guardian de Londres que dice que el prestigio de Tony Blair ha caído como en una espiral. ¿Y qué ocurre? Tony Blair tiene una oficina de asesoría en Londres, en Grosvenor Square, en una casa que justamente fue la casa que alquiló John Adams, el segundo presidente de Estados Unidos cuando fue embajador ante el Reino Unido. Paga un alquiler de 920 mil dólares al año, que es una fortuna, viaja muchísimo. Se calcula que en un año Tony Blair puede viajar más de 500 mil kilómetros, que es más o menos la distancia que hay entre la Tierra y la Luna. Pero Tony Blair hoy asesora a Mohamed Al-Sisi, el presidente de Egipto, que en cierto modo es un dictador militar, después de que echaran del poder al señor Mohamed Morsi. Asesora también Tony Blair a Paul Kagame, el presidente de Ruanda, un hombre que está acusado de delitos graves. Asesora Tony Blair a Muammar Gaddafi, el dictador libio. Y ahora asesora a Ilham Aliyev, el presidente de Azerbaiyán. Y hay un también artículo muy controvertido en el Guardian y hay otros en diferentes diarios europeos, porque está promoviendo un proyecto que es un oleoducto entre Azerbaiyán y el centro de Europa, que va a pasar por Puglia, una zona de Italia en donde los cultivadores de olivas, de aceitunas, están verdaderamente aterrados. La pregunta es, ¿tiene algo de bueno o puede ser polémico o contradictorio, que un presidente latinoamericano como Juan Manuel Santos nombre como asesor a alguien que tiene tantos cuestionamientos? Lo que más me parece es innecesario, crear una polvareda y una controversia y realmente asociarse con una persona que quizás el presidente Santos tenga la nostalgia del Tony Blair, joven y carismático, que dio la vuelta al mundo, y no del de este hombre desprestigiado con grandes conflictos de interés. Él también tiene una fundación supuestamente para ayudar al África. Esa fundación se cruza con los contratos, con los líderes africanos. Tiene ese problema que tienen los jóvenes expresidentes, como también el presidente Clinton, el presidente Aznar, que se les mezclan las actividades filantrópicas con los negocios. ¿Y qué necesidad tiene el presidente Santos de hacer unas reformas que francamente son bastante cosméticas en la presidencia, que no serían noticia de no ser porque dijo que las había asesorado Tony Blair? ¿Cambia unas consejerías por otras? Realmente al colombiano del común poco le importan esos cambios administrativos que haga el presidente Santos. Y une su nombre y recuerda noticias que hay desde el 2011 de contratos multimillonarios que hay entre el gobierno de Colombia y la firma de asesoría de Tony Blair. Realmente en este momento en Colombia eso no genera un ruido que no vale la pena, que no le conviene al presidente Santos, que quizás es un dinero desembolsado. Pero también de manera curiosa, porque ¿cómo va a reformar una presidencia o asesorar para la reforma de una presidencia a un líder de un sistema parlamentario como es el Reino Unido? Es muy difícil de creer que el señor Tony Blair tenga unas características o unos dones especiales para reformar la presidencia de Colombia. Eso me suena a que es una especie de error de cálculo. Hay que recordar que Juan Manuel Santos escribió el prólogo o parte del libro La Tercera Vía, escrito por Tony Blair, pero que el libro original, La Tercera Vía, lo escribió Anthony Giddens, en su momento el rector del London School of Economics. Sí, no mucha gente entiende qué es exactamente esa Tercera Vía. Un artículo en la BBC de 1999 decía que había gente que consideraba que era una especie del monstruo del lago Ness. O sea que todo el mundo sabía más o menos que existía, algunos lo habían visto, pero nadie sabía en realidad qué era. Es una especie de vía intermedia que promueve la creación de riqueza, las empresas, pero que también trata de tener un rol para el Estado mucho más importante en temas sociales. Ahora, lo importante en este caso de Tony Blair, cuando uno mira el rol que ha tenido él desde que dejó el gobierno británico en 2007, cuando él se fue, él dijo que él no quería retirarse, pero que ya ha ido del Downing Street, él tampoco iba a dedicarse simplemente a dar discursos hablando de lo interesante que era reunirse con la reina Isabel en el Palacio de Buckingham, y desde entonces se ha convertido en filántropo, mediador, asesor financiero. O sea, tiene una hoja de vida que es más larga que el río Támesis. Y eso, por supuesto, tiene una serie de implicaciones. La primera es que le ha generado muchísimo dinero. En Reino Unido no se sabe exactamente cuánto, y sus asesores han tratado de decir que no es tanto como lo que se especula. Lo segundo es que lo volvió incluso más controversial de lo que ella era. No hay que olvidar que tuvo bastantes problemas cuando apoyó la invasión a Irak en 2013. Eso es algo que no mucha gente olvida. Y lo tercero es que, para bien o para mal, hace que siga vigente en la política internacional. Y desde esa perspectiva, a mí no me parece tan extraño que Juan Manuel Santos le esté nombrando. Juan Manuel Mitchell. Mira, cuando uno sirve en el sector público, uno lo hace porque quiere dar algo de vuelta, quiere mejorar su país. Pero no gana mucho dinero. Y por años y años y años, él estuvo haciendo ese servicio. Y yo creo que es algo positivo. Ahora, como dijiste tú, quiere ganar un poco de dinero, quiere ser relevante todavía, y tiene un expertise que tiene que ver con esa vida pública. Y si hay otra gente, si hay otros líderes por el mundo que quieren usar ese expertise, que lo puedan usar. Ojalá que pueda ser para el bien. La gente que tú dijiste que son sus clientes, tienen reputaciones muy controversiales. Ojalá que con lo que él tenga y con la experiencia que él tenga, puedan mejorar o puedan hacer las reformas necesarias en sus países para mejorar las condiciones de vida de sus países. Así lo vería yo. Pero, al fin de cuentas, tiene que ganar sus pesos. Dio un servicio importante para su país por mucho tiempo. No se gana mucho en la vida pública. Y yo creo que él está aprovechándose de un mercado que está abierto y requiere de sus servicios.